Hola chicos, ¿Cómo están? Soy Dash, aquí con una nueva noticia, es que recientemente Masako Nozawa, quien es la actriz japonés encargada de darle voz a Son Goku, acaba de hacer unas declaraciones por el capítulo número 100 de Dragon Ball y la verdad es que te van a dejar Boki abierto, así que por favor ve poniéndote cómodo, jala una soda y disfruta del siguiente video. Bueno, vamos a lo que nos atañe, Masako Nozawa celebra que Dragon Ball acaba de alcanzar los 100 episodios, Dragon Ball Super, y dio unas pequeñas entrevistas, un pequeño comentario más bien, todos conocerán a esta señora, algunos odian su voz, otros les gusta, a mi personalmente si me gusta, pero bueno, básicamente su entrevista dice lo siguiente, Alcanzamos los 100 episodios en un parpadeo, estoy completamente impresionada de escuchar sobre ello, a este ritmo probablemente alcancemos los 200 episodios en otro parpadeo, Últimamente he estado recibiendo mensajes en mi casa, correos de mis fans prácticamente a diario, lo cual me pone muy feliz, vaya, básicamente esto nos está hablando de que Masako Nozawa dice que en un parpadeo alcanzamos 100 capítulos Y posiblemente en otro parpadeo, vayamos a alcanzar 200, vamos por buen camino, pero lo mejor todavía viene, dice Incluso cuando estoy caminando, la gente a menudo me dice, veo todo el tiempo el show, refiriéndose a Dragon Ball, o es muy interesante Mi meta para los fans de Dragon Ball Super es alcanzar los 700 episodios, porque 7 es el número de la suerte, es el número de esferas de Dragon Ball, así que por favor, a todos los fanáticos de Dragon Ball, sigan dándome ánimos Básicamente Masako Nozawa nos está diciendo que espera que sean 700 capítulos de Dragon Ball Super, wow, eso es una cantidad increíblemente grande de capítulos Básicamente la Seiyu nos está platicando que nos está dando pistas, no estoy seguro si eso lo podría confirmar, no soy partidario de que se vaya a confirmar Pero hay que tomar en cuenta que Dragon Ball es una serie que renta y vende muchísimo Toei en su último anuncio económico dijo que tanto Dragon Ball como One Piece son las series que más ganancias producen en el extranjero Ni hablar de cuántas producen en Japón, entonces tener una serie de largo alcance como Dragon Ball durante años y años y años y años produciendo dinero No sería una idea descabellada y más considerando el Dragon Ball Room, es decir, el equipo contratado exclusivamente para seguir explotando Dragon Ball lo más que se pueda Bueno chicos, esas son las declaraciones de Masako Nozawa, díganme ustedes qué opinan La traducción es por siempre de parte de Todd Blankenship, que es nuestro traductor casi casi oficial Y bueno, de haber más novedades, yo se los estaré informando a una velocidad mucho más rápida que el Tokitobashi de Hit Hasta la próxima